Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo María Sanz y hoy como siempre quiero ganar un poco de dinero y quiero mostrarles cómo yo gano dinero con FTT o Fixed Time Trading. Chicos, yo tengo ahora en mi cuenta real 13,306 dólares y vale, vamos a empezar y vamos a ver cuánto voy a ganar. Esta vez yo quiero operar con diferentes activos. Yo elijo los activos de un rendimiento alto al menos 80% y también quiero usar diferentes indicadores que me ayudarán a ganar dinero hoy. Hacemos clic a este botón, es como una letra A y elegimos SMA. Es el primer indicador, pero yo necesito añadir dos versiones de SMA. Uno, dos y cambiar sus parámetros porque nosotros tenemos 10 y yo necesito poner 5 y también 22. Y también pienso que quiero cambiar el color, poner azul. Muy bien. Vale chicos, ¿qué más? ¿qué más? Pienso que quiero añadir otro indicador a nuestro gráfico, por ejemplo, Parabolic. Muy bien. Entramos en una operación cuando una línea de SMA cruza otra línea, aparece una nueva vela de otro color, aparece el primer punto de Parabolic y eso significa que nosotros podemos entrar en una operación. Por ejemplo, ahora yo veo que nuestro activo tiene una tendencia al alza. Miren, estas dos líneas se han cruzado, ha aparecido cuatro puntos de Parabolic, también ha aparecido muchas velas de otro color, pero es un poco tarde para entrar con este activo. Yo quiero añadir, perdón, elegir otro. Vale. Por ejemplo, podemos entrar ahora, miren, estas dos líneas se han cruzado. Vale. Podemos obtener una ganancia porque yo veo que este gráfico va a continuar a aumentar, perdón. Yo tengo duración de operación de dos minutos. Yo prefiero abrir operaciones más largos de cinco minutos y si mi pronóstico es correcto, yo prefiero añadir operaciones adicionales, se llaman dragón, de un minuto más cortos, si la tendencia es buena, es correcta para ganar más. Vale, chicos, abrimos otra operación. Por ejemplo, podemos entrar también aquí, miren, también una tendencia al alza. Miren, estas dos líneas se han cruzado, han aparecido tres puntos de Parabolic. Yo pienso que este gráfico va a aumentar. Vale, chicos, yo tengo dos operaciones abiertas al mismo tiempo. Esperamos a nuestro resultado. Y vale, chicos, quiero hablar un poco, pienso que quiero mostrarles que debajo de mi cada vídeo aquí en YouTube yo dejo diferentes enlaces. Yo dejo el enlace a la plataforma donde yo opero. Yo dejo el enlace a mi canal en Telegram, también a mi perfil en Instagram. Hacemos clic al primer enlace y aquí podemos ver una página con una forma de registro registrarse en la plataforma. Registrarse en la plataforma es muy simple y muy rápido. Solo tienen que poner su email, su contraseña, segura, después seleccionar su moneda y confirmar con son mayores de edad. Eso es todo. Después registrarse y eso es todo. Muy fácil, muy simple y muy rápido. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ah, sí. 348 dólares en dos minutos. Perfecto. Perfecto resultado. Esperamos el resultado de mi segunda operación. De esta operación. Sí, el gráfico continúa va a aumentar. Vale, tengo un poco tiempo más. Vale, vale. Esperamos nuestro resultado. Cuatro, tres, dos, uno. Sí, perfecto. Perfecto, perfecta estrategia. El mercado es también muy bueno. Ahora, miren estas tendencias. Me gusta. También quiero mencionar que yo uso el gráfico velas haikineshe, pero también pueden usar velas japonesas. Vale, chicos, miren a mi cuenta cómo ha cambiado la cantidad de dinero. Yo he ganado mucho dinero en, no sé, solo cuatro minutos. Es un resultado excelente, amigos. Chicos, yo pienso que yo quiero terminar mi video porque yo he ganado muy buena cantidad de dinero. Yo he mostrado a ustedes cómo funcionan estos indicadores. Vale, si ustedes ven que el mercado es volátil, es loco, yo no recomiendo operar. Pero si es bueno como ahora, sí. Pueden usar estos indicadores y operar sin duda. Chicos, den like a este video. Por favor, comentenme abajo qué videos yo necesito hacer, qué indicadores, qué estrategias yo necesito examinar. Y muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en siguiente video.